En el video de hoy voy a tratar de escribir y de pronunciar el alfabeto español En el video de hoy voy a intentar escribir y pronunciar el alfabeto español Como creo que lo saben o si no lo saben se los digo ahora Yo soy de Moldova Nací en Moldova pero vivo en los Estados Unidos y el español no es mi idioma madre Mi madre idioma Pero si hablo español y entiendo casi todo Pero jamás aprendí el idioma en la escuela Por eso perdónenme por favor si hago algunos errores Pero voy a tratar de no equivocarme Y si me equivoco pues déjenme saberlo en los comentarios Gracias So, as some of you know, if you watch my videos I was born in Moldova Which is a Eastern European country And Spanish is not my first language So, I probably might make some mistakes Therefore, please watch this video just for sound purposes Right? Don't try to learn Spanish from me I never ever studied Spanish So, all my knowledge is from really just hearing the language And reading and watching TV Which was in Spanish So, obviously, if I make any mistakes, I'm sorry I'm sorry, please forgive me Si no me equivoco El alfabeto español tiene 27 letritas Y también tiene como tres, no sé si hacen parte del alfabeto, alfabetos que son como letritas de más ¿Cómo se llaman? So, if I'm not mistaken The Spanish alphabet has 27 letritas And there also are three other add-ons If I might say Which is the double L, double R And the CH And the CH Which is Doble L, double R Y 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 Entonces, vamos a empezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. B es pronuncia B. C es pronuncia C. C es pronuncia B. C es pronuncia B. C es pronuncia B. C es pronuncia C. 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 Enne 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 How do I write that? Enne Enne O B Cu C C R S Luego tenemos D D U U U U U U U U U I guess you can read it like that U U U U U U U U uuuh uv uuu Para parar de corrientes uuuuh ue ue duble... duble duble un X X X Y 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 Z Z Z Z Z Y además hay A H L L Y 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